Vamos a crear la tarjeta número 10, entonces ya saben, primero nos vamos con el lápiz, vamos a poner en color negro, queda bonita la pose, si no la borramos y volvemos a hacerla, sale, la mamá de Jazz, la abuelita de Urso y Dax va a tener que pedir, va a tener que pues sí, va a tener que perderle el amor a su celular porque vamos a tener que pedirle que deje de ver, está viendo tejido de punto de cruz, pero va a tener que entrarle a ver el programa de Líder Fantasma. Dice Erick, ya se escucha, re, que bonito, entonces tú. Ah, qué padre Erick, qué padre, de hecho queremos hacer una, una, cambiamos un poco, de hecho, les comento, no, esto no es por presumir nada, porque yo sé que muchos van a decir, no, 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 yo he estado mucho más tiempo y eso se los creo, se los creo, pero no sé si con el mismo gusto que yo, yo ayer me paré, me puse a trabajar en esto del, del dibujo del señor Miguel que ya, ya lo, ya lo, ya lo, este, lo pudimos ver hace ratito, para nuestros amigos del, del YouTube, pues no, no les puedo mostrar porque está, este, pero a ver si hacemos quizá un videito, un paneo así con un poquito de, de musiquita, para que lo puedan tener también en YouTube, los que solamente tienen acceso a esta red, ¿no? Dice, este, a Bonomán aquí presente, los acompaño con un cafecito, Ya estás en casita, qué bueno, dice, Francisco Fabián, dice, hola, buenas noches, Buenas noches, este, Francisco Fabián, Cari Santiago dice, pido disculpas por adelantado, por si ya no escribo, es porque me morí temprano, Dormí, No, ¿qué dice, me morí? No, no, ¿cómo crees? No, no digas eso, ni de broma, Cari Santiago, Yo leo lo que dice, Este, ok, sí, este, si te, si te, si te da la, el sueño, Todavía mañana todavía hay que, hay que rendir, ¿eh? Todavía mañana hay que rendir, todavía mañana hay que ir a, a trabajos, a escuela, algunos, Al menos la meta de hoy, la, la, el éxito, Sí, qué padre, ya, ya saben que siempre está trabajando a marchas forzadas, Me dijeron, es que líder casi siempre hace la misma pose en todas, entonces dije, voy a variarle a una pose así súper exagerada, De nuestro personaje, Déjenme ver cómo va esta pierna, todavía no la puedo entender bien, Mucha compa, Sí, sí, se ve, muchos, dicen, no, ni idea, ¿no?, de quién, de quién estén hablando, Este, nos dijeron, ¿por qué no haces a Lirat, que sale en los cómics desde el número uno? ¿Por qué no haces a, a Cadra, que sale hasta en el manga? ¿Por qué no haces a, a algún personaje femenino que salga en el manga, no?, Ahí, ahí también salen muchas chicas, del mundo de Líder Fantasma, Y, dijimos, es que puede ser una, puede ser otra, es que hay tantos personajes, Así es, la orden 66 hay que aplicarla, en la creación, ya iba a agarrar mi goma, para borrar mi pedacito, Sí, estoy como medio sacado de, de balance con estas nuevas tecnologías, Entonces, ahí está, ahora, sí, ponles en el chip la orden 66, Para que cuando sea necesario lo activemos, Y este, y órale, pues que, que cumplan su función, Decía, bueno, que si habíamos dicho, que él era el, el seguidor número mil, En la página de Lidl, donde estamos ahorita también transmitiendo el mundo, En esta página, en esta página, Bono dijo, Pues voy a seguir a mi compa Líder, ¿no?, Pues este es chidito mi compa, este, platicamos muy, muy, muy padre, Pues lo voy a seguir, ¿no?, le voy a dar ese voto de confianza, Voy a seguirlo, y fómbale, que, que, que le pone y dice, Felicidades, es usted el seguidor número mil, No podía creerlo Bono, me dijo, mira, soy, Le hubieras tomado una foto con tu teléfono, Pero es que con el teléfono estaba dándole la, Un screen, Ajá, Hubiera sido bueno un screenshot, Entonces, ¿Quién será este, este personaje, que está aquí?, ¿Quién será este vertiginoso personaje, que está aquí?, Esta es la primera capa, Vamos a ponerle, como siempre hacemos las, Estas partes para dividir la cara, Y poder entender, Que vamos a dibujar, ¿Cómo lo vamos a dibujar?, ¿Dónde lo vamos a dibujar? Esto es una maravilla, poder ampliarlo a, a estas dimensiones, Eric Contreras, ¿Todas las mujeres del líder verso, son de caderas amplias? No, no todas, De hecho, esta chica sí quedó de cadera muy amplia, Ay, perdón, perdón, Bueno, es que dicen que tiene mucha, Mucha pompa, Vamos a disminuir un poquito, Porque es, es una personaje que es muy chiquita, Es una, una peque, Entonces, este, Voy a ponerle un poquito menos de, De, de pompi, Dicen por ahí, Sí está, es muy chiquitilla ella, ¿No? Bueno, no tan chiquita, pues sí, sí ya, Yo creo que ya anda como en la, En la preparatoria, o, este, Terminando secundaria, En el mundo del líder, ¿Hay secundaria? Sí, sí la hay también, En el segundo man, yeah, Sí, y lo dijimos hace rato, No me dejarán mentir, Lo dijimos hace rato, Lo pusimos en el guión, Porque sí se nos hacía, Algo bien padre, ¿No? Mil, mil seguidores, Hay quien tiene muchos más, Y, qué bueno, ¿No? Dice Edgar Robot, Dice, yo tengo amigas que podrían modelar para eso, Ah, ok, este, Tu amiga se llama Dolly Kelly, Dolly Kelly, Uy, te acuerdas, El año pasado, Que andábamos allá, Con Vampirella, No, pues tiempos que difícilmente regresarán, Sabes que yo creo que ya, Ya no se vería esta parte de aquí, Por el, El escorzo de la, De la cintura, Porque si echamos la pierna hacia adelante, Obviamente, La parte del glúteo, Queda, Queda oculta, Claro y Santiago, Le dice a Erick Contreras, Tus amigas, Las cariñosas, Exactamente, Esas miras, Son las amigas, Dice Francisco Fabián, Mi hermano mayor, Tipuja, Primero los ojos, Y después la cabeza, Y después lo demás, Se va como por partes, ¿No? Dice, Guillermo, ¿Cuál? Perdón, Dice, Pues mi amiga no es, Ajá, La de Likeli, No, Su amiga de Likeli, Perdón, Si no lo lleva, Es que mira aquí, Me lleva a pensar, Ajá, No, Pero el hombro está hasta acá, No, Perdón, Aquí el hombro va aquí, Está como, Es que está muy dinámica la tipa, Ahí está, ¿No? Ahí está, Ahí está, Hay estufas, Hay estufas, ¿No? Bueno, Vamos a continuar, Con nuestro trabajo, Vamos a darle, Un, Este, Ok, Quiere decir, Que si estaba bien, Jajaja, Ah, Porque la tablet, No tiene tanta batería, Si, Vamos a apurarnos, Porque la tablet, No tiene, Ni tanta batería, Dice, ¿Qué? Estoy pensando, ¿Para dónde es? Dice, Bueno, Finja, Demencia, Quisieras que la modelo, Para Sugei Ábrego, Eh, Sugei Ábrego, Si nos estás escuchando, Sugei, Así, Sugei, Desde el año 2008, Que la conocimos y todo, Le, Este, Le dedicamos un personaje, Rolit, Se llama, ¿No? Rolit, Que tiene mucho que ver, Con la saga de los Crotars, Rolit, Y, Este, Hubiese sido bueno, Pero ella todavía no, No se ha desarrollado, Fíjate, Ya lleva cuantos años, Y no se ha desarrollado, Todo el cómic, Como debe de ser, Este personaje, Que estamos haciendo, Es de un, Que ya, Ya, Digamos que ya, Se está pasando de tueste, Este cómic, Ya tendría que haber salido, Hace rato, Pero, Pues es que, Estamos en México, ¿No? Donde, Pues si no es por ustedes, Que estamos aquí, Haciendo un programa, De no ser por ustedes, Pues nada de esto, Podría ser, Este, Posible, Enfrentamos, Juntos, Todos juntos, Toda la líder familia, Enfrentamos una pandemia, Hija del diablo, Que a muchos, A muchos dibujantes, O que se apreciaban de serlo, O de decir serlo, Pues los, Los desapareció, ¿No? Y algunos, Ya no pudieron continuar, Otros dijeron, Yo ya aquí, Ya le paro, Ya, Ya muere, Dice, Este, Dice, Bueno, Bueno, La Erick Contreras, Nos lleva a pensar, Que Carrojo, Tuvo una discusión, Con cierto individuo, Alex, Dice, Volvimos, Dice, Guillermo, Dice, Ayer fui, A una alfombra roja, Y según esto, Iba a estar ella, Pero nunca la topé, Pensé en tomarle fotos, Para la líder familia, ¿A eso que ya bregó? Ajá, Órale, Cuando la llegues a ver, Me la saludas, Obviamente, No se va a acordar, Ni de Rolly, Ni de mí, Pero, Si se requieren pruebas, Nos, Este, ¿Cómo dicen? A las pruebas, Me remito, Con fotografías, Y videos, Inclusive salimos hasta en la televisión, Hace, Hace muchos años, También, Siempre, ¿No? No, Hace muchos años, Y siempre me quedé, Este, Con la idea de ir a alguna de estas, Como dice Garrobo, Alfombras rojas, A alguna alfombra roja, Y cuando firmaba sus revistas, Estas de Playboy, Y las revistas de, De, ¿Qué era la otra? H, Y no sé qué otra, Porque quedamos, Le gustó tanto su personaje, En su momento, No sé, Ahorita la de la unión, Te hayan, Si se acuerdan, Pero, Le gustó tanto, Que me dijo, Oye, ¿Qué onda? Y le dije, Ah, Pues mira, Cuando nos volvamos a ver, Te obsequio una figura, De tu personaje, Como, Pues agradecimiento, De que nos permitas, Ajá, Pero pues fue hace muchos años, ¿No? Hace muchos años, Dice Garrobo, Ajá, Ajá, Nada más le has dedicado un personaje, Y dice, Guillermo, Hasta Rosalía, Ya es canon en el universo, En el universo líder fantasma, Rosalía, Y este, Y quién más, Pues muchas, Muchas son, Son canon ya, Javier Santiago dice, Veo a ver su obra, Sale en puro baby door, Sí, Dice, Vamos en bola, Vamos en bola, Vamos al teatro, Este, Yo la tengo por Instagram, Y este, Tengamos el sexo en paz, Se llama su obra, Y sí, Sí, Va a ser unos, Pues yo te puedo decir, Que ya son cien años, Y si la ley, Allá que respetan tanto las leyes, Tienen que, Tienen que aflojar, Y veremos, Veremos, Veremos un líder fantasma, Mickey Mouse, O a Mickey Mouse, Disfrazado de, De, De líder fantasma, Ya lo veremos, Bueno, Eh, El traje es muy sencillo, Quien no haya adivinado quién es, Es porque, No, No ha visto los programas, No conoce los programas, ¿Quién es? A ver, Betsy, Es Betsy, Betsy, El personaje que aparece, Desde, En el cómic número dos, De líder fantasma, Como una parte incidental, Este, Este va a ser, Digamos, El décimo dibujo, De la colección de tarjetas, Y, Esta, Esta tarjeta, Será el primer artículo, De venta, De, Betsy, O sea, Betsy propiamente, No se ha, No se ha comercializado, No se, No se ha vendido, Ni un cómic de ella, ¿No? Ha aparecido en el cómic de líder, Pero, Este, Digamos que este es su primer, Su primer producto vendible, Después de esto, Vendrán, Pues muchas otras cosas, ¿No? O sea, Ya cuando salga el cómic, Pues a lo mejor ya viene, Que si los juguetes, Que si las esculturas, Que si los llaveritos, Donde salga Betsy y todo, Pero ahorita, Tienen aquí, La oportunidad, De, Tener, Un artículo de, De, De este personaje Betsy, De nuestra amiga, Este, Franco, Este, Dice, Francisco Fabián, Hay un país que tiene el mismo nombre de Disney, Y le ganó una de banda, Ahí está, Ya ven, Y como para nuestro amigo Eric Contreras, Que dice, Que, Que fue a apoyar a la Disney, Que, Querían registrar el día de muertos, Como propio de, De, De Walt Disney, O sea, Pues, ¿Por qué no? Si podemos apropiarnos de eso y más, ¿Por qué no? Y Eric Contreras fue y dijo, Claro que, Claro, Lo que ustedes gusten, Lo que ustedes quieran, Órale, Ahí está, ¿No? ¿Y qué crees? Que les dijeran que no, Porque es un patrimonio, Inmaterial, Patrimonio cultural inmaterial, O una cosa así, O algo así, O algo así, Y cuando le das dice, Wow, El debut de Betsy, Este es el debut de Betsy, Y ustedes, Son testigos, Testigos de la historia, Tiene así una, Una faldita así, Estoy puro lápiz ahorita, Es sensacional, Dibujar, Está medio inestable todo esto, Pero es parte de lo que está pasando, Porque el viernes que viene, O sea, No mañana, El que viene, Tenemos un evento, Dice Rodrigo Bolaños, Buenas noches amigos, ¿Sí estamos transmitiendo? Sí, ¿Sí? Para que después bajen el video, Y podamos ver esto a velocidad, Déjame salir, Súper acelerada, Es que me faltan detalles, Este, No sea malita, Me pasa ese cuaderno, Más para allá, Más para allá, Más para allá, Más para allá, Ahí, Ahí, El que está abajo de la bolsa, El grandote, Ese grandote, Ahí, Ese, Ese, Páseme ese, Miren amigos, Esto no lo van a poder ver, Nuestros amigos de YouTube, Pero sí lo van a poder ver, Los que nos, Ay, Miren, Ya llegaron los panes, Qué buena onda, No hombre, Aquí es una cosa de, De puro festejo, Este es un Inktober, El Inktober 2020, Me escucho en una, En otra y en otra, Hace rato traíamos un cotorreo, Me sentía como en el Spider-Verso, Pero de líder fantasma, Miren, Este es Betsy, Este es un dibujo en acuarela, Y de aquí nos vamos a basar, Junto con otras cosas y técnicas, Para crear, Este dibujo que estamos haciendo, Entonces, Este se hizo por allá de, Dice Betsy, Estuvo aquí, En el año 2020, Entonces, Va a ser como con el, Que nos vamos a basar, Ya que, Este, Pues sí, Hay varios diseños, El traje cambió, Cambió de, De vez en vez, Pero, Pues ahorita le vamos a dar, Parte de la definición, Que merece Betsy, Gracias, La suele grita, Que nos está ayudando, Intensamente, Le agradecemos tanto, Si no, No podríamos hacer, Me acuerdo que en estos programas, Hasta que acabábamos, Cenábamos, ¿Verdad, Yelis? Y ahorita ya podemos, Este, Irle dando, Karan, Ahí nos mandan sus comentarios, Chicos, Vamos a estar muy, Ávidos de oírlos, Dice Francisco, Bueno, Dice, Este, A ver, Dice Guillermo, Entonces Coco no es ca, ¿No? Este, No, Luego dice Guillermo, Uf, Cafecito, Iré por uno, Erick Contreras, Dice, La abuelita Coco, Les va a dar las patas, Por groseros, Francisco Fabián, Dice, Betsy, Es la que fue a la expo, De Comic Pajío, Pregunta, Si, Así es, Ella, Ella, Este, Durante algún tiempo, Mucho antes que la pandemia, Echar a todo a perder, Betsy y su servidor, Estábamos planeando, Crear un cómic, Basado en sus experiencias, Sus vivencias, Lo que ella opinaba, Lo que a ella le gustaba, Eh, Le dije, Claro, De hecho, Ella participó, En estos concursos de dibujo, Que se realizan de, De líder, Y hizo un dibujito, De líder fantasma, Está bien, Bien chavita, Cuando nos conocimos, Y me platicó, Que le gustaba mucho, El cómic, De líder, Y que líder, Y que era una cosa, Bien padre, Y este, Y me daba opiniones, Ideas, Oye, Debería haber algo, De así en el líder, Y debería haber tal cosa, En el mundo del líder, Y le dije, Parece que vivieras ahí, Y nos gustó como esa idea, Y este, Y no, Pues que sí, Que vamos a hacer una, Un personaje, Y que platique, Todo esto que platicas, Que lo vaya contando, Que lo vayamos desarrollando, Órale pues, Y sale que empezamos a hacer este, Osetos, Dibujos, Y cosas así, Pero, No se crean, O sea, Crear un cómic, Y Erick Contreras no nos va a dejar mentir, Crear un cómic, Desarrollarlo, Llevarlo, Hacerlo, Dibujarlo, En su momento escanearlo, Ahorita estamos ya dibujando, Sobre, Pues sobre lo que es, El mundo real, De los personajes, Creo que con ese lápiz, Es más que suficiente, Vamos a, Vamos a empezar a, A interactuar ya con los colores, Esta es la primera capa, Vamos a poner una segunda capa, Que va a ser ya, La de los colores, Vámonos con lo que sería la piel, Ella es muy, Muy blanca, Muy, 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 Muy blanquita, Vamos a ocupar este, Este colorcillo, Déjenme leer comentarios, Porque ya me fui, Porque me están hablando por el whatsapp, Del otro teléfono, Estoy contestando el whatsapp, Del otro teléfono, Les digo, Ya tiene la habilidad, De contestar tres teléfonos, Al mismo tiempo, Al mismo tiempo, Que está leyendo comentarios, Al mismo tiempo, Que está, Llevando el programa, Al mismo tiempo, Que está haciendo presupuestos, Que parece ser, Que vamos a, A, Hacer otro, Más bien, Esto es como un sketchbook, ¿No? De un artista, Famosón, Que ya vamos a ver, Que ya empieza promoción, Una promoción muy fuerte, Porque va a ir un evento, En el extranjero, Me están preguntando acá, No, 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 No quería, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, Por cierto, Ya que tenemos, La parte del lápiz, Ya hecha, Ya me acordé, Mande, Que, Hay que, Hay que anular el fondo, Para poder pintar, Así, Esto se va a poner, Severo, Aunque también, Podríamos crear, Una capa, Y pintar, Toda la silueta, De blanco, Sería la capa, De hasta abajo, ¿Cómo es posible esto? Por la magia, De, El, Este, Déjenme, Más terminar la pura piel, Sí, Es que, Porque si no, Luego los fondos, No van a coincidir, Con estas versiones, Cuando, Se empiecen a trabajar, Ya, Sí, Porque se hacen transparentes, ¿No? A la hora del recorte, Se hace transparente, Y ya no funciona, ¿Cómo no? Si están así, Medio, Medio diabólicos, Ahorita no tengo, Comentarios aquí, Pero si están, Ah, ¿Sí? Bueno, Pues ahí los ve ya, Mucha suerte, Mucha suerte, Mucha suerte, Que los estudios, Arrojen resultados, Benéficos, Acuérdate tú, Que nuestro amigo, Lobo Cuevas, También andaba en la tablita, Pero gracias a Dios, Se alivianó, Le soldó, Ahí lo que le tenía que soldar, Creo que le pusieron, Soldadura autógena, Andale, Ya, Ya, Ya quedó, Ya está listo para lo que sigue, Juan Daniel dice, Buenas, ¿Qué dibujas? Estoy dibujando a Betsy, El décimo dibujo, De la tableta digitalizadora, De dibujos, Que, Pues nos va, Nos va, A patrocinar, Superimpresiones 3D, Para que ustedes puedan tener, Más bien, Los que van a patrocinar, Son ustedes, Porque ustedes son los que, Lo pueden, Y lo deben, Comprar, Exactamente, Lo que me preocupaba, Lo que me estaban preguntando ahorita, Ayer me dijeron que mañana, Si me estás oyendo, Leoncito, Mañana si quieres, Échame un fondo, Para que te cuente chisme, Sí, Órale, ¿Cuántas cajas de tarjetas, Vas a querer, Leoncito? La caja trae mil tarjetas, Porque dice que Leoncito, No sabía que tenía, Produce, Sí, Tenemos un productor, Una persona dura, No, No te creas que es este, No, Es duro, Este productor, Nos trae, Dijéramos, Marcando el paso, ¿Te trae? Este, Pues sí, Me trae, Digamos que ya, Me trae, Me trae de encargo, Nos ha dado acceso, A tecnología, Que no se verá, En cinco mil años, Este no más sirvo, De, De camarógrafo, Ay, A las noches, Ya se mueve, Sí, Ya se hambrita, Ya se hambrita, Déjenme, Volver a poner el fondo, Para terminar de pintar, Pues total, Porque si, Como dice ya, El, El gris de los cuadraditos, Si te marea un poco, Pero, Ahora lo termino de pintar, Y volvemos a eliminar el fondo, Porque es necesario, Eliminar el fondo, Lo puedes hacer, Pintarlo todo en blanco, Y al final, Quitas el fondo, Y así te vas a dar cuenta, Donde quedó, Donde quedó, Donde quedó la bolita, Como dijeran por ahí, Exactamente, Oye, Va a ser más fácil, ¿Cómo andas de batería? Ahí la llevo, Ahí la llevo, ¿No va a correr por el otro cargador? Sí, Habrá que correr por el otro cargador, ¿Quieres ir por ahí? Este, Yo creo que sí, Mientras me quedo aquí con ustedes, Chicos, Este, ¿Se va a quedar mi suegra? Se va a quedar mi, Agarra tú este, Es mi suegra ellas, No te la quieras apropiar, Ya estamos aquí, Agárralo nomás así, Que se vea, Que se vea aquí el dibujo, No se preocupe, Es como manejar un auto, Con los brazos atados, Y este, Y con los ojos vendados, Y ahorita pues ya nos van a ir diciendo comentarios, Los chicos, Las chicas, Que están, Viendo directamente, El, El, El en vivo, El live, Sí, Ok, A ver, Ahí está, Déjenme ver los deditos, De la Betsy, Dice, Erick, Que es el productor, Es como Luis, De Llano, Luis, De Llano, O Macedo, Es como, San, Saíta, San, Saíta, San, Saíta, Sashita Shashita Shashita Perdón, no traigo los lentes Faltan los lentes y si se le dificulta un poquito Si, si, no, este productor Dijo ya, a mi ni me digas No, yo no estoy bajo tu Bajo tu régimen Y tu yugo Así es que no, a mi ni me digas Y yo, ya, pero es el productor Pues será lo que digas Pero yo no voy a ir a ese ritmo Así Ya que El rey Midas de la producción Y dijo No, 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 ni me metes en tus ondas ¿Que yo qué? Y si, no, por eso ya No está marchando a este ritmo Tu Rueda Saludos, saludos Saludos La tercera campana ha sonado Ya, mi suegra ya se cayó Levántenla, levántenla Mira nomás, pobrecita Gracias Es su primera vez Sí, no salió tan mal No trae los lentes No puede leer No trae los lentes Se cae No trae los lentes Se acaba de romper la vajilla De este Nada más no se recarguen tanto Porque es difícil Este ¿Qué se siente? Ah, pues sí Ya lo vemos Pero es que igual esta mesa baila mucho Necesitamos nuestra mesa original Yo soy Francisco Fabián Hola, buenas noches Señora Flor ¿Qué estabas diciendo de mí? Buenas noches Este ¿Que Leonsito dijo que qué cosa? No ¿Qué estabas diciendo tú de mí? Este Ahí luego ves el en vivo Y ya te enteras Desde tu siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué gacho eres? ¿Qué oír? Ahí están Para que preguntes No más Mira Es rectificar La ya se está comiendo Y está hablando con la boca llena Qué grosera Lo siento Ah, sí no le pasó nada a Fabián Nomás me tiró Un tubito Todavía me imagino Como lo que ande Lo que ande de imaginarse, ¿no? Pero no No se cayó Nomás se oyeron trastos Ah Eso cuando va Ger, no me digas que te deben dar la taza Este No Me la quedaron a deber, ¿eh? A deber mi taza, mano Este No lo que Lo que perdemos Porque perder Vamos a perder Muchas cosas Y a veces más, ¿no? Así como mi gatito de la suerte Que me reventaste ¿Te acuerdas? Hace muchos años Que No sé qué hice Que ching Que se va para atrás Y que se truellen a un gatito Para que vean Para que vean Entonces Este Pues así la cosa, ¿no? Ayer estuvimos Bastante tiempo trabajando En el En el En el YouTube A través Ya iba a mover la tableta No les digo que no Este No me acostumbro todavía A estas tecnologías Vamos a ver qué tal nos queda Porque es la primera vez Que estamos haciendo esta práctica Que es Pues pasarle el color A todo el A todo el Este A lo mejor estamos como Errándole Como que Como dice Ya debemos haberlo hecho Y luego Luego ya pasar la La El color blanco Por debajo A toda la figura Porque es que Es lo que les digo O sea Yo como dibujante Tradicional Pues yo Dejo El color blanco Pues con el color De la hoja El color blanco De la hoja Es el que da El brillo O el volumen O sea Muy poco De pronto ocupo Este Para retoques O cosas así No sé Fabián Ahorita vengo Voy a dormir A los peques Órale Hasta mañana chicos Hasta mañana Hasta mañana Ya se ponen los peques Vayan sacando el ron Ya saquen el ron Dice este Y ahorita ya podemos Ya este Relajarnos un poquito Pues ya es jueves En la noche todavía De la mañana ¿Verdad? Todavía Falta La gente que Si tiene que ir A cumplir un horario Todavía falta Tienen que Este Pues aquí también Se cumple un horario No es la piscina Pero igual Nos va igual Exactamente Ahorita nada más Que pongamos esto Así en su En su Justo lugar Continuaremos Pero esto Esto le va a dar Mucha definición Al trabajo Ya que empecemos A pintar Los colores Originales De por sí Betsy es muy sencillo O sea Hay personajes Que traen Chunche y media Armadura Armas Equipo Muchas cosas Y Betsy es bien sencilla Una pregunta Aquí en el chat Que se me pasó Desde hace un rato Que preguntaban Que si Betsy Vive en el complejo Eh Si Betsy si vive En el complejo De hecho Podríamos decir Que es uno De los personajes Más regulares Después O sea Los que han leído Líder fantasma Ya no es cierto Yo no la he visto nunca Y hay un error El primer error ¿Por qué? Porque si salió Salió en el número dos Sale hace Ahí un Tiene unos diálogos Que van a ser Trascendentales Para La formación De su personaje Entonces O sea De entrada Si sale Dos Este Pasa tiempo En el Entre que Se vuelve Como un personaje Activo Y una Súper Súper heroína De la Del mundo Del líder Pasa un poquito De tiempo Entre una cosa Y otra Pero después Si se queda Ahí a vivir En el complejo Está como La rotoscopía Ahora Déjame pasar Más hasta Atrás La capa Tan Es Erick Contreras Jueves Jueves Dice Erick Hay una guía De chunches Dice Cari Santiago Y aquí sigue Ah muy bien Que bueno Que aquí sigues Vamos a darle Un traguito Al café Porque si como Que no hay Café Sin dibujante No hombre Está A todo lo que Da el chat Entonces Estamos como Un poquito Copados De cosas Copados De copas No Dice Erick Necesito Un diccionario Visual Con el personaje Sus chunches Y su breve historia Muy bien Muy bien Si hay que Hay que hacerlo Hay que Ya a la brevedad Vamos a tener Existe un diccionario Diccionario visual Pero no está a la venta Lo que pasa es que el diccionario visual Sacarlo a la venta Es muy caro Y pues si así sacáramos cinco Son muy caros Y no este Pues necesitamos que sea como Por pedido Para poderlos ir fabricando Pero si hay un diccionario Con muchos personajes Bocetos Dibujos Muchas muchas cositas Del mundo Del líder fantasma Dice Erick Contreras Dice Porque todo vive En la cabeza de Jero Pero uno Pues no lo puede ver Carlos Santiago dice Les hace falta Un jumbión Bien loco De fondo ¿Cómo crees que Si O sea Hemos estado como muy tristes En los programas Pero pues es que ya La otra vez nos dijo Miriam Nos dijo Pongan música Miren Les mando esta música Que no tiene copyright La pusimos Y después ¿Qué nos reclaman? Mi video No se puede ver En Andorra Imagínate Imagínate No sabemos Ni donde queda Andorra Pero no se puede ver No se puede ver En las islas Cook También ahí decía Esta es una lista De los lugares Donde no se puede ver Su video Porque infringió Los derechos autorales Y yo Pues que fijados Son ustedes Dice Juan Daniel Llegamos a casa El control Dice Nos hace falta Un video de Juan Daniel Bailando un jumbión loco Pues este ¿Para qué quieren un video? Vamos a la casa De Juan Daniel El próximo Sábado 8 de julio A la 1 de la tarde Ya nos esperan Ahí lo ven en vivo No es mejor verlo en vivo Que verlo en video La verdad que sí Cada quien ya toma su video Desde diferentes ángulos Cuando ya esté bien ebrio Que lo veamos Lo veamos caer Al buen Juan Daniel Andale Así está la cosa Ahorita vamos Casi con todo De los comentarios Se mueve todo Así bien Bien heavy Bien heavy A la hora que doy Las pinceladas Hay dibujado en el metro ¿No? Ah Sí Pero no O sea lo he hecho Por obligación Porque tengo que entregar algo Pero no Más bien tomo notas Pienso mucho Cuando voy en los servicios De transporte colectivo Porque no me gusta mucho Dibujar en el metro Está todo movido No falta dibujar Más en el metro Ok Vamos a ver Hasta donde le avanzamos En el programa de El Facebook Si a la hora No hemos terminado El ¿Cómo ya faltan 5 minutos Para la hora Yo creo que ya no Ya no lo terminamos Para Para Face Pero nos seguimos Por el YouTube Todos aquellos Que digan Oye yo no Yo me quiero quedar aquí Y seguir platicando Y seguir escuchándolos Pues este Quédense en la sintonía De YouTube Ahí vamos a seguirle Porque si para que no No estén ¿Tenemos dos en Facebook? Tenemos dos en Facebook Uno estoy en la página Del líder fantasma Y el otro estoy En su página Gerardo Válgame Dios Son muchos Son muchos ¿Y apenas se están dando cuenta? Ya apenas No pues yo me estoy dando cuenta De pintar Lo más correcto Y derecho Que se pueda Bueno es que Si dices Si apagan los dos de Facebook Entonces me liberas Si Y ya nomás nos quedamos Con el de YouTube Así Así hoy tenemos Esta transmisión En forma simultánea En tres plataformas Al mismo tiempo Está padre ¿No? Que estemos en tres plataformas Al mismo tiempo Transmitiendo Completamente En vivo En vivo En víboras Pobrecita gente De la página Del líder Se van a quedar Se van a quedar Pero vámonos Para Facebook O sea No se creen que A YouTube Vámonos a YouTube Y ahí continuamos Ahí continuamos Con la Con la Si si está Ay no pues yo Todo Mira yo creo que es más fácil Tener acceso A YouTube Que tener acceso A Este Los Facebook Si hay gente Que no entra a Facebook Porque salen Puras cosas raras ¿No? Ah déjame ir a checar Manolo Matopor Espérame Porque si me está marcando Manolo Matopor Que hay mensajes En la página Del líder Ahorita vemos Porque de este lado No tengo nada Déjame pasarme La de acá Depende Que está corriendo Bien Entonces No se va a quedar Los salos de líder Si es que la gente Opina en una En otra Pero si nos concentramos Todos en una sola Plataforma Pues ya Podríamos Ahí este Si porque Tendríamos tres operadores Uno para cada página Y uno para cada página Y uno para cada página ¿Dónde? ¿Dónde? En la página De líder Órale Manolo Matopor Dice hola Buenas noches Dice Es más fácil dibujar Te pregunto Manolo Matopor Es más fácil dibujar Digital o tradicional No me apliques esa llave Manolo Porque muchos que trabajan Artesanal Se van a enojar Cuando les diga Que obviamente Es más fácil dibujar En digital Mira Manolo ¿Viste ese zoom? Mira Manolo ¿Ves este otro zoom? ¿Ves? O sea parece que estás pintando Un cuadro grandote Esto para la vista Es un descanso Es un alivio Es decir ¿Sabes que no tengo que forzar la vista? Para hacer este detalle Tan bonito Mira aquí De los brochitos De la botita Entonces Por decir Ayer Ayer estuve todo el día Desde que me levanté Por la mañana Me puse a pintar El cuadro De los alienígenas Si no has visto El cuadro De los alienígenas Te lo recomiendo Está En el video Que acabamos de terminar Te lo recomiendo Y este Y estuve Todo el día ¿Verdad Jazz? Sí No me dejara mentir Jazz Que me tuvieron que llevar El desayuno La comida y la cena Te produce Alex Como es fan destacado De la página Del líder del fantasma Dice Lo bueno es que yo Llego Ya llegó El conductor resignado Exactamente Conductor resignado Entonces Es más fácil Dibujar En forma En forma Digamos Digital Muy fácil Muy padre Mira Quiero cambiar de color Un color más Este Más Más clarito Para darle un brillo Aquí a la A la lengueta Igual El pincel Mira ¿Ves que bonito? No tuve ni siquiera Que meter el pincel En agua Enjuagarlo Pasarlo a una solución Este De limpieza Que puede ser como Jabón detergente De trastes Luego Limpiarlo en un trapo En repetidas ocasiones Hasta poder tener El pincel Limpio Y poder Tomar un color Que también tienes que Abrir la pintura Ver en que estado está Porque luego a veces No tiene la Ductibilidad Para los que Ya se la saben De todas Todas Y que mi amigo El maestro Pegaso Él nos explicó La ductibilidad De los pigmentos Entonces Este Me llevé Todo un día Hay quien dice O quien dirá Es para ti Es sencillo Desde una Corre No sé Es Esto cuando quede Cuando quede lista La Betsy La hermosísima Betsy Cuando quede Pues solamente Tendremos La chanza De ponerla En una impresión Y ahí Si va a depender Mucho De la calidad De la impresora Que podamos conseguir Hay unas Padrísimas Que bárbaro Como con las que Se hicieron Las postales Que bárbaro Que calidad De impresión Hay otras Que pues No están tan Tan buenas Y hay otras Que están Peorcitas Hay otras Que queman El color Completamente ¿Verdad Jess? Sí Queman el color Te echan a perder Tú te dedicas Mucho A hacer La piel Y los Y los Este Tonos Y todo La vas a imprimir Y dices Oh Que decepción Que decepción A mí me tocan A mí me tocan Unas estampitas De estudiantes Que también Me dio Quemadita Ajá Dice Manolo Matopa Órale Son los beneficios De la tecnología En el arte Del dibujo Si tienes Tienes un beneficio También tienes Una Algo que dices Sí Híjole Es que Igual Nunca vas a lograr Tener este dibujo En tus manos Tendrás Impresiones Una impresión No tienes El dibujo Ajá Muy amigable También El sistema Muy amigable Dice Erick Contreras Operadora Parfume Con el poderoso Líder Fantasma Adelante Erick Este Ayer Gracias Erick Contreras Estuvo muy padre Que nos hiciste El paro De leer La historia De De Rachel Que nos Nos consiguió Una historia De De Creo que eran Duendes Verificable Una historia Verificable En la cual Un tipo Haces Un pacto Con los duendes Que es hacer Un pacto Con el diablo Básicamente Y entonces Le dan dinero Y con ese dinero Les construye Una Pues sí Un Un palacio Una cosa así Y tú puedes Ir al palacio De los duendes Ay como crezcan Sí ahí está Es muy normal Es muy real Es completamente Mundano El palacio De los duendes Pero resulta ser Ahí viene la leyenda Que Entonces ¿Qué pasa? Que Los préstamos Se efectúan Con monedas De oro Que los duendes Le entregaron Al dueño Él ya dijo Que no es cierto Pues claro Que va a decir Que no es cierto Tengo que diga Que sí Pero obviamente Ahí está Ahí está Que sí Y les tiene Ahí un santuario A los duendecillos Que luego los ve Que se mueven O sea tú pasas por ahí El castillo De los duendes En Oaxaca Y Erick Contreras Nos ayudó A leer A leer El Sería padre Que ahorita Alguien se aventara Y nos mandara También una historia Pero que dure Unos minutitos Al menos Unos Cinco minutitos Sobre Sobre Sus experiencias Con los duendes Esos pequeños seres Juguetones Que andan Por todos lados ¿Verdad, Yas? Ah, sí ¿Tú no has visto duendes En tu vida? Ah, bueno Aquí en la casa Siempre se pierden cosas Y luego vuelven a aparecer Pero en otros lugares Que no deberían de estar Son duendes Las tijeras naranjas Creo que tengo Como unas semanas Que no las veo Ah, caramba ¿Quién sabe Dónde andaran? ¿Dónde andaran Las angelitas? Ay, nada Sí, nada Aparecen También en mi carro Por eso luego Ya ni me prió En la casa de mi suegra También hay duendes De esos peludos Con cuatro patas Ay, eso es mi peludo O sea Raimundo Tre Tre Triquiñuelas No Treincaven Dice Wow, ya le había perdido La pista Al ir de fantasma Arrepado, eh Hola, Raimundo Un gusto Que nos puedas ver Qué gusto Que nos volvemos A conectar Ahí está Ahí están Los beneficios De tener un productor Que tuvo Los programas De Líder Fantasma Llevamos como Ciento y pico De programas Al YouTube Fueron tantos Que ahorita Ya es muy difícil Que podamos Ponernos a subir programas Por eso Ya se están haciendo Perdón por Como se ve Pero es que necesito Ver la ubicación De la nariz Porque no la No la veía Para poderla pintar Entonces Qué bueno que estás Que estás en la sintonía No te pierdas Los programas De Líder Fantasma Cada jueves A las 9 de la noche Los lunes Por YouTube Pintando De forma digital Qué bueno Que nos sigues La pista Y aquí Únete Únete A la Líder Familia Así Porque nos está viendo Desde la página De Líder Fantasma Vientos ¿Dónde estás Mi amigo Raimundo En qué parte Estás aquí en el distrito Cuéntanos Cuéntanos Desde dónde nos ves Dice En mi casa Un primo Vio un duende Y pasó Al lado de nosotros ¿El primo O el duende? El primo ¿El primo era duende? No El primo Vio un duende No Vio un duende Pues acá también Así como que Luego se pierde En cositas Vamos a ver Otras Ahorita que nos contó Este Raimundo A ver si todavía Anda por ahí Dice Rifado Yo me acuerdo Que mi abuelito Compró esos duendes Esos que decían Que ponen semillitas Ah, qué chido Sí Pero sí se veían Bastante terroríficos ¿Los que les llamaban Los trolls? Ajá Tenía dos sentaditos En un tronco Luego los Tuvo que regalar Un papá Porque Los puso De un día A un lado Y luego aparecieron En el otro lado Del trincho Y la verdad Dijo Ay, no Mejor ya no Si yo me zafo Muy buena Muy buena Dijo que les ponía Sus semillitas De girasol Y Mentejas Frijol Un buen de cosas Y nomás pasó eso Y dijo Ay, no Mejor ya los voy a dejar Pero no se le Ya ves que luego Dicen que se enojan ¿No? No, hasta eso Se los dio una señora Que sí los quería Ajá Dijimos Ah, bueno Ya, se los llevó Pero es que si una vez Los puso Ah, pues sabes Que conoce Alex Que conoce la casa Donde está la pantalla Donde están las figuras De líder Ahí los tenía La abuelita Y entonces los puso En una esquina Que está pegadita al refri Y al otro día Amanecieron Hasta donde está La tele O sea, sí se movieron Sí se movieron Un periodo más o menos Como de unos Dos metros Más o menos Ajá Entonces como que Ya no le latió Mi abuelito Y dijo Ay, no, mejor ya Son cosas de ya Y dijo Mejor abdico ¿No? Sí Y de por sí ¿Cuándo fue? Ah, pues hace poquito Entré a los talleres De acá atrás No me acuerdo Creo que estaba ya Haciendo la libreta Para la mamá De Jana Y tenías un botecito Así de cabeza Y de repente El botecito Nomás se suspendió Del aire solito Y cuando lo volteé a ver Y lo vi Ay, que se cae el botecito Dije Rayas ¿Segura que no habías Agarrado tu anforita De presidente Desde la mañana? No tomo No tomo Todos los que me conocen Saben que no tomo Ni un gramo de alcohol Tampoco fumo Nada Está muy raro eso Muy muy raro A mí me consta Y yo lo vi Así que Es Erick Contreras En el Facebook De Gerardo Valdez Dentejita Yum, yum Así hasta yo me muevo Dale No, pero a ver si Me tocó acá atrásito En los talleres Qué curioso Curioso que lo digas Porque yo también He visto así como Cosas curiosas Ahí en esa parte Sí No, es de esos días En los que Por ejemplo Tú no estás O no está mi mamá Y ando yo aquí Solita en la casa Sí, se le alcanza A ver luego O los perritos Luego sale Corriendo en negro Para acá Estamos aquí En el programa De Líder Fantasma Donde tu opinión Es importante Mándenos Sus comentarios Al programa Está chido No está chido Yo digo que sí A mí sí me gusta A mí también A mí también Ahí va Está quedando bonita Sí, va Tiene, tiene Dice Que es Santiago Seguramente En lo más seguro Pues Cari Me dijo que Creo que su casa Está en medio Y alrededor La nada La nada Es esa de la historia Sin fin Más o menos Ahí Más o menos Un dedo Este Por eso les digo Que el programa No puede durar Más allá Más allá De una hora Porque nuestros equipos Se fatigan Nuestros Este Dedos Se cansan Que se fatiga Soy yo Pero punto Es a lo que me refiero Los equipos Se fatigan Dice Manolo Matopa Deberían de hacer Un programa Por la noche En la casa De tus abuelitos Exactamente Aquí es donde vivimos Exactamente Aquí es donde vivimos Este Manolo Pero no Sí Muchos Creo que Manolo Matopa Estaba cuando se cayó La libreta El día de las ofrendas Este año No sé Ni qué ofrenda O apone Así Quinta veces Estamos aquí Para el día de muertos Están bien Sí Quién sabe Si vivamos Para empezar Sí No Quién sabe Cómo voy a arreglar La ofrenda de muertos Porque Como ven Todo lo del líder Sí Obviamente Porque ya empezamos La La Este La promoción Porque ya viene Ya viene también Este Este aniversario Número 22 El líder fantasma Esperamos El día de los muertos El día de los muertos El día de los muertos Las experiencias Todo lo que nos ha pasado Sí Vamos a ver Porque Roboto Siempre nos sorprende Y nos Nos Apapacha Con cosas de terror Con esos días Entonces A ver Espero no sea la excepción Ajá No vaya a ser la excepción Este Roboto Esto va a ocurrir Ay Nora No va a hacer nada No, no, no Te amuelas Ya estás En el barco Ahora a remar A remar ¿Para un lado O para el otro? No sé Porque el líder De hoy Tiene motor Ah Yo pensé que era A remar también Este Este El proyecto Líder Fantasma El calcular Otra vez Reagruparse Rearmarse Para volver A salir Al combate ¿No? Porque Créanme Que sí Luego a veces Pierde uno Mucho más Recursos y tiempos Cuando se encapricha Por querer Alcanzar metas Que solamente Tienen lógica En nuestra Imaginación ¿Verdad Jess? Sí Sí Hoy sí se dejaron Hacemos cosas De líder Que estaban A ver Acá las primeras Muestras Sí Ya vienen Las primeras Muestras De trabajos Que son todavía Para seguir Ampliando más El mundo Del líder Fantasma Pero Ya les va a hacer Un pequeño Comercial En lo que yo Me Me Como un Refrigerio Les va a hacer Un pequeño Comercial Sobre Estarjetitas Estarjetas Seis postales Ya se les conectó Uno Así de entrada Me recuerda A Adya El personaje De Ah Sí Del maestro Del maestro Pegaso Pues es que Es la inocencia ¿No? O sea La belleza Y la inocencia Mezcladas Adya Hoy vi que hizo Su personaje Son las seis postales Del líder Fantasma Este El set Se vende Junto O si lo quieren Separado En 150 pesos O 25 pesos Cada uno Así es ¿A poco no viste El reelie De hoy Del maestro Pegaso? No No lo No lo Pude Este Ver Es que Ya sabes Que andamos A la corre Y corre Corre Veidile Corre Veidile Déjame así Así me ha tocado Estos días Por ninguno De los Dos lados Hay comentarios Ok Este Les quiero pedir Amigos Más allá Del bonito Comentario Que Les agradecemos Mucho A ver si nos Hacen favor De enviarnos Si está En su En su Caridad Que nos Envíen Una Este Una historia ¿No? De duendes Puede ser Los pitufos ¿No? Acuérdate tú Que en un tiempo Los pitufos Fueron acusados Mi mamá Tiene un pitufo Gigante Que tenía Donde yo Me sentaba A ver Televisión Es El clímax Del pánico Satánico Cuando los pitufos Fueron acusados De ser Personajes Peligrosos ¿No? Yo también Me acuerdo Que nos compraron Unos muñequillos De los pitufos La caricatura Estaba todo Lo que daba Pero ya sabrás ¿No? Este La gente Que sabe de todo No Es que son Satánicos Diabólicos Este No sé Qué tanto Les Les adaptaban A los pitufos Y fue suficiente Para Para que la gente Se espantara De esta situación De los De los pitufines Ajá De los Suspiritos azules Ah Pero los de plástico Todavía los tengo Sí Ah Sí Cierto Están ahí Todavía hay Este Andan Creo que en una De las cajas Pero sí Mi mamá Tenía uno De peluche Grandototote Que se hacía Como un silloncito Y un día Lo tiró Padre Pero por qué Oiga Pues no Más porque Ya ves Ya Elay Este Fue así De que Tú dirás Si querías Discutirle ¿No? Más bien Si quería ser Espantado Ajá Pero pues Ni te hacía Nada Pobres pitufitos Pobres Suspiritos azules Ajá Y estaba bien bonito Bien cómodo El peluchito ese Ajá Pero pues bailó Las calmadas Un día nos lo Escondieron Y después Por ahí Lo fueron a botar Al vacío Y adiós al pobrecito Pitufo gigante Que tenía Eso debe de pasar Sí Y además me quedaron Unos de plástico No es como alcancías ¿No? Sí No sé si son esas alcancías Creo que sí Así como Listo No, ¿verdad? Era normal Ah, es que yo tuve Uno como alcancía No Y eran Es un plástico duro Ajá Del que va a durar Muchos años Porque ese todavía No es ni biodegradable Ni nada Sí Pero sí está así este Bien grande Creo que son dos Me acuerdo que uno Tenía su patrón Ah Alex dice Ya tenemos seis Pero ya hay Otras tres Y dos más En la edición especial Líder Submarino Marinela Y líder Tortuga Ninja Ahí está Ya dijeron Que van a salir Dos Qué padre Ya se las bautizaron No La de las tortugas Ya está bonita Es que Yo ya ni le dije nada Porque Sí es cierto O sea Es que sí se parece A A Destructor Ajá Entonces dije Es como Barbie Tú puedes ser Lo que quieras ser Entonces adelante Exacto ¿Qué te queda? Y ya hicieron ahí El destructor Nincarangy Contra las Las tórtules Ajá Y el líder Submarino Marinela Este también está chido Ese líder Manuel Matopatice Lo mismo decían De los Tazos De los Looney Tunes No sé cómo se escribe Que eran malos En especial El de Elvira Pues sí Ya ves cómo Trataba a los animalitos Mi hermana se parecía A Elvira La vacía Vierta mendiga Sí La verdad que sí Quería apapachar A todos así Destrujarlos Hasta destruirlos ¿No? Estaba bien loca En Elvira Pobrecitos Ya comento Se quedaron sus ojitos Verdes Sí son como verdes Cafecillos ¿No? Sus ojitos De De esta vez Pues tú Ahora que fuiste Allá Ahí andábamos Con Adriánita Y con no sé quién Otro andábamos Sí De Adriánita Tengo unos Stickers Que pegué En mi Cuadero Es que esto es a lo que me refiero Vean lo que se puede crear Ya en estos niveles O sea Esto Amigos Que nos ven Esto hay que Hacérselo Dada Impresiones Desde A lo que nosotros Conocemos Ah Que te voy a agarrarte La onda No se acomoda Ay ya me sacó De este lado Aunque me vuelvo a meter A los comentarios Mira Del lado De De La página No me salen Los comentarios Está raro Ajá Se me hace que la de acá Ya se frició No sé por qué Puede ser Y es que Es muy lógico Que lleguen A un momento De que pues Van a Dar de sí Entonces por eso Yo digo que igual Podemos estar en una En otra O en otra Estamos ahorita En tres Y ya ahorita Pues nos Nos cayó El buen amigo Este Raimundo Que le dijo Órale que bueno Volver a verte Gracias Por eso tampoco Paré El de la página Del líder Porque pues También están De modo que Los deje yo A la mitad ¿Verdad? Si no Pues no Y tampoco Puedo parar El de tu página Personal Porque pues Está bien Pobrecitos Si no No todos No todos Nos alcanzan A ver En las En todas Las páginas Dice Alex Si le agarró La onda Bien rápido Parece que Llevas años Dibujando Así Este No lo sé Sabes Que creo Yo Sinceramente Sinceramente Sin ser Este Grosero Con nadie Pienso yo Que más bien Es como Recuerdo De alguna Vida Pasada O sea Como que Yo ya Había trabajado Con esto Porque ustedes Lo saben ¿No? Y eso Eso sí Es como Para Para que Se ponga En cualquier Líder El equipo Es muy amigable Eso sí Es lo que me has Dicho Ya dio calor Si ya dio calor También los equipos Están generando Mucho calor Entonces Entonces El equipo Que se está Sustendiendo El teléfono También Tiene calor Tiene calor Pero con gusto Lo hace Pero lo hacemos Con mucho gusto Porque ustedes Son geniales Mi cabello De Betsy Es muy Muy rojo Es café Castaño ¿No? Rojo Rojo Como Jessica Ravida Un poco Dice Alex Dice tal vez Fue como pasar De coche estándar Automático Pues en una vez Cuando estaba dibujando El Los extraterrestres Del señor Miguel Ángel Belmond Miguel Belmond Si era de que Ay ¿Dónde está el botoncito? Porque no podía yo Trabajarlo Me costaba mucho trabajo Y Por decir ahorita Igual dos o tres veces He querido agarrar la goma Dos o tres veces He querido Este Cambiar de pincel O sea Si te Si te 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 lleva A un límite Diferente ¿Entonces? Esta sí Esta cosa Si te lleva A límites Insospechables Me gustaría Híjole Betsy no está Este Y no Creo que no No la tienen Ya es Luego le mandamos Un mensajito Cuando ya esté El El video acelerado Ajá Le podemos enviar ¿No? Para Mira lo que estaba pasando Mientras tú No te dabas cuenta Sí Porque Podríamos despegarnos Del tuyo Pero Vamos a caer Ajá ¿Llovió? Sí Sí Llovió Sí Ahorita que salí Por el calgador Sí Como que Alborota el calor Dicen por ahí ¿No? Este Esta lloviznita Nomás alborotó El calor Dicen ¿Quién sabe Si por otros lados De la ciudad Que nos cuenten Los amigos ¿No? Este Ajá Llovió Por donde viven Amigos Que nos escuchan Mándenos sus comentarios Este Llovió No llovió No porque Cari ya se debe Dormir Posiblemente Ya cayó Está bien No pues Si es que Sí El trabajo El trabajo Es este Intenso Dice Álex Tienes que enseñarme ¿Qué? Sí Enseñarme A bolitas Y palitos Dos Para mi dibujo Del siguiente Año Del mar Amor Ah Sí Es cierto Tienes que darle Gracias a Alex Porque se tiene que Sí Ya quedamos Que nos vamos a Pues sí A aplicar Con el dibujo De El cadáver Exquisito Sí Alex Cuenta con eso Este Yo te digo Cómo Pero pues Hay que practicar Es la base Y luego me dicen Oye no das clases Mano Pues mira Clases Clases No doy Pero Este Si podemos Dar tips ¿No? Ajá O sea Aparte Pues que puedes Preguntar Si todo está En el internet ¿No? Yo dibujo por los bolsos Este En el internet Te encuentras Pues todo Eso sí Ah Todavía te van Todo Están vivos ¿Te vas a pedir rojo? Tiene el pelo Como borboña Ajá Un rojo Así como ¿Cómo te coma? Pues así como Como Así como Lo estamos viendo Ay no Luego ya Este Es que gastas Doble pila ¿No? En lo que estás dibujando Y en lo que estás platicando Luego sí se pierde un poquito ¿Cuánto llevamos? Una hora y media Bueno Humor o seis Estaría muy chido Que tuvieras una Porque sí Te ayudaría mucho Con esto Sí te ayudaría mucho Si tuvieras una Si tuvieras una Ajá J além de Alex No Sí a ver Ah mira se ve bonito es padre yo quisiera mostrarle estos dibujos al maestro Pegaso de verdad que me encantaría su consejo en todos los aspectos desde la anatomía el volumen todas esas cosas raras de la gente que se dedica a dibujar me gustaría que me dijera ahí la llevas o corrige tal, o dale por acá o dale por allá sería muy padre, mira que bonito queda su cabello ajá, ahí te queda bonita así que no está tan mal ya me empieza a dar el sueñito chicos pero también ya casi lo acabamos esto que no es tan tan complejo el dibujo de Betsy vamos a color como grises y vamos a crear otra capa que va a ser la la falda se me dio sueño chicos mandenme una historia para este dice dice Alex Mary Jane eres tú pregunta andale se parece a Mary Jane si es cierto si, si tiene tiene el el estilo andale no, y es que como decíamos no, este todo viene de algo la nada no crea nada mucha gente que se frustra se enoja yo era de esos que quería crear lo que nadie hubiera inventado no eso lo voy a hacer yo nadie ha dicho yo lo voy a decir ya cuando te das cuenta pues que todo ya está dicho ya todo ya fue platicado ya todas las historias fueron contadas a mucha gente que pues no ha visto el día de la independencia entonces cuando le preguntan le platican una historia se creen que es la mejor historia y pues no pues ya todo viene de de otra cosa y miren más rápido si, de todas maneras aunque cortáramos ya la transmisión para alguna de las plataformas todavía nos vamos a quedar en YouTube porque tenemos que terminar el dibujo para que lo este puedan hacer en en forma en acelerado ¿no oyes? si pero pues ahí vas ahí vas ahí vas dice Manolo más para el líder dice Ángel que cuánto le cojas por un dibujo de Crowley de Dragon Ball como el como el Vegeta que le mandaron dibujado dibujado en digital en digital te cobraría este 100 pesotes y se va por por forma por Whatsapp ajá en artesanal te cobraría 200 y hay que pagar envío porque ahí sí ya es que el paquete tiene que enviar pero solo porque eres tú Manolo ese es un Broly ¿no? hace poquito ya me acuerdo ya puede ser puede ser puede ser ya estoy muriendo de sueño chicos los que ya cayeron no hay bronca no se preocupe no lo pondremos en el reporte como Can Santiago que me deben estar oyendo el 300 está bien es que mañana trabaja también hay que ser conscientes de tales situaciones así como nos dejó plantados en medio pero ese es otro tipo de situaciones no digo su programa si es cierto ya iba a empezar su programa dijo que mañana si le daba tiempo y todas las condiciones climatológicas es el último día de escuela ¿no? ¿a poco? espérate que ya no voy a los he ganado el zorrito vale a ver este si nos cumple una buena cara de Santiago si iba a agarrar pigmento negro no si ya más en este momento de la noche ya empieza a premiar el cansancio dice Manolo Matopay gracias si no te preocupes Manolo mándame inbox a ver en que quedamos ya está fueron todos los comentarios yo creo que salvo lo que diga el productor vamos a empezar a ir cerrando plataformas porque pues también ya mucha gente se tiene que ir a dormir también ya será mi misión nada más que nos diga por cuándo empezamos a cerrar cuál será la primera que se va para irnos despidiendo esto no puede ser eterno se acaba y se acabó porque cuando se acaba pues ya se acabó andale así de de mopets ¿no? andale dice Alex yo ayudo con el fondo al dibujo de Manolo para que lo puedas imprimir allá orale ya tenemos fondista eso ya le reduce se vería yo creo como como este o sea se vería algo así como este porque ya le pondría a fondo un verdadero fan de esa saga de de caricaturas la verdad creo que a veces es más fan que yo ahorita ya estoy bien desenganchada ella tiene mucho y como no me dejan pensar ¿quién no te deja? ¿quién no te deja? tú y mi mamá que a ninguno de los dos les gusta pues yo creo que no me gusta pero tu mamá sí lo hace como por por hacerte rabiar ni cuándo se dio de mi agravio ajá aparte ahorita se me hace de todas en siete pero bueno no me he podido acoplar a ver no pues ya ¿qué creen chicos? ya estamos entrando a una fase que le llamamos la desconexión empezamos a desconectarnos fuerte y grueso de este asunto pero seguíamos un ratito más ¿no? casi déjase ¿ya qué te falta? ¿qué te tienes las botitas? híjole todavía va a faltar hacer las 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 caritas de extraterrestres en sus no puedes pero no le voy a poner otra dice Alex ya no te dejes vamos a ver Dragon Ball Super que yo tampoco he visto va tú dices ¿cuándo? y Jel pone las palomitas ándale yo puedo hacer su dealer de palomitas ándale sí porque esa de Dragon Ball Super tampoco la he visto me dijo que ya no esto no es tan fan como creíamos mosqueras pues es que ahorita ya no lo he visto no he podido ver en el canal 7 ya con mucha dificultad me paro en el canal 7 dice Manolo Matopas muchas gracias Alejandro Alejandro es para el producer si el buen productor si pero si voy a aprovechar así verlas con Alex para que nos podamos reír las de Dragon Ball ah pues queré que le iba a prestar las de conexión manga ahí tengo un ponche ahí tengo buenas revistas ajá sí de las que antes compraba porque hay unas que son tuyas de cine sí yo compraba las de cine premier me encantaba mucho las dejé de comprar porque pues el internet empezó a ofrecer muchísimo más que el que las propias revistas no es una tristeza porque era carísimo producir esas revistas y al tiempo pues la gente las vamos a olvidar eso es triste pero pues es real no pues yo todavía tengo mis este tengo unas ah las de tengo como dos revistas ahí la verdad si me apuesta el manga ajedlo pues yo el único manga que me gusta así muchísimo es el de es el de líder fantasma ese es mi manga favorito para que vean te pasa guerreras mágicas las guerreras mágicas ya ahorita si vas a y los ya le quiero pasar el pescuezo a la serena ya no la tolero tanto serena morena no ay tengo que ver un buen ya casi te caes de sueño joven las noches joven mamá también me falta terminar mi dibujito tonight is jam hay que traer en el brazo como una bolita o que es esto no esto no esto no es parte de la estructura ahorita la vamos a borrar lo más que sin lo tapa el cabello ajá básicamente le está tapando el cabello dice Manolo Maccopa esta cheda la de Dragon Ball la verdad no deja de ser un gran anime como otras más o si me tengo que poner al día para ver porque si si no no las vamos no voy a poder poner antes si los dibujaba yo dice Alex oye si hoy que Eric Contreras recortó las guerreras mágicas y la tarde de la película retro si me dieron ganas de ver series así hoy fue una tarde de películas retro amigos no sé si ustedes están para escucharlo pero hoy el home office nos llevó por caminos insospechados que derivaron a llegar hacia los años ochentas y entonces pues que pasaba en los ochentas el mejor cine jamás logrado me dijeron ya vimos Indiana Jones ahora hay que ver como que más de Spielberg más de de su genio creativo de de cómo hacer películas y las películas y que nos recetan Gremlins ahí es sí estuvimos viendo Gremlins ahí estuvimos viendo pues es que la 1 y la 2 sí había una serie pero la verdad no la pusimos porque si no nos íbamos a quedar viéndola y nadie iba a trabajar nadie iba a trabajar y pues se supone que para eso nos pagan para trabajar tenemos que optar por las otras y en este hasta me sigue grabando ya se fueron todos ¿verdad? ya no quedó ninguno en el de en el de Gerardo Valdez todavía están 6 bien en el de líder fantasma aunque me sacó la aplicación sigue estando en vivo aquí sí voy a tener que cerrar mi teléfono pero aquí ya no se ve nada no ya no tengo aquí debe de seguir grabando porque eso es lo que me hacía no mira está en el mesa por este lado no si sigue estando no ya está se regresó los ojos a ver en qué más no si está en vivo este todavía me lo marca así aquí estás aquí está me marca que estás en vivo entonces me voy a los comentarios ahí ya están los comentarios ok ese Manolo Matopa yo no sabía que era un anime yo solo los veía Dragon Ball Z Candy Candy Iron Man 28 Maxi Z los Super Camiones Pokémon y Digimon es uno como robot ¿a poco? sí le hice un dibujo una vez a Manolo hace mucho tiempo hicimos un dibujito ay que bonita te quedó aún no hemos terminado pero ya estoy que muy bien no se crean si te desgasta el platicar y platicar y hablar y te cansa ayer dibujé más yo creo y no me sentí tan cansado y hubo periodos en los cuales me paré de la silla dije me tengo que parar porque si no me va me va a dar algo me va a dar en un ser pues acá todavía seguimos pero déjame volver a responder sí cuando ya empieza la desconexión se empiezan así como a caer las cosas se empieza gacho gacho a perder mucha mucha de la idea de lo que se está haciendo vamos a ver qué tanto podemos seguir avanzando yo sé que tienes buen café no pues sí eso no lo podemos poner en duda jamás de los nunca porque estamos ahorita enterándole el cafecito ahí está cuando la noche está más oscura y cuando la gente ya se queda callada es cuando yo digo creo que ya ya va siendo tiempo de ya entonces está jalando como que ah dice manuel y yo nos pasamos al otro face dice orale ya hay varios meses has leído si es que son muchos 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 entonces el que voy a desconectar va a ser este el de la página de mi no sí sí déjame a ver corta el de aquí de este lado a ver si deja de grabar si no ahorita lo reinicio ahorita lo reinicio vamos si no déjame por el lado tuyo déjame iniciarlo voy iniciando ahora déjame buscar aquí de este lado el diseño se lleva mucho tiempo no se crean a ver me pongo al día con los mensajitos de este lado ahí son 98 no más no más aquí aquí está así dice que por qué lo sacó sí a mí también me sacó ahorita ya lo estoy reiniciando dice a verlo desde donde aquí está Carissa te hago vean sí aquí está le están pasando dice el contra le están pasando Dragon Ball en Azteca my cat vive lo suficiente para ver el el villano dice Cari Santiago Dragon Ball super es buena Cari Santiago se lo en un cristal no me gustó Eric Contreras no necesita más equipo al Gornick hasta en los dientes trae balas Juan Daniel dice está quedando muy bien Manolo mató para ya me pasé para acá Alex dice por qué me sacó qué crees que a mí también me sacó la la aplicación de Facebook me mandó hacia afuera dice Manolo marco parger disfrutas tanto dibujar que el tiempo se te pasa muy rápido ¿verdad? así es Manolo exactamente cuando cuando tengo que esperar porque así los procesos de la resina así a veces lo exigen que tienes que esperar a que se seque se cuaje se gele este dices qué hago yo aquí esperando mi vida se está acabando y te pones a dibujar y cuando pasa ese tiempo es una inversión tenías una hoja y un lápiz y ahora tienes un líder fantasma que cuesta 60 70 pesitos un lápiz así muy bonito y es donde dices que bueno que puedo transformar el dinero en más dinero nos dice cari santiago tú dale el contrato dice yo no me quedé del otro lado cuando le dice ni nos cuentan historias de juan ni nos cuentan historias de duendes exacto si no ya me voy a dormir si no hay historia de duendes esto se queda aquí dice guillermo que aquí está lloviendo cari santiago dice que por su rancho no llovió no llovió no acá en este lado sí pero nomás chispió o sea si no es así que digan ay dice juan daniel acá por mi pueblo a las 12 de la noche dicen que se aparece el jinete sin cabeza ay hasta se movió el teléfono ya ven por estar invocando esas presencias hasta le dio miedo ahí sí sí ya está ya me puse el corriente ¿cuánto tiempo llevamos? ya casi en 10 minutos en 9 minutos hacemos dos horas híjole Eric Contreras dice dibujante sin duendes se duerme así es ahí está duendes pequeño series vean nomás hasta las luces los ojillos de las gotitas dice en cari santiago historias de duendes y como para qué para saber de mi vida para qué queremos saber de la vida del duende cari santiago de la cari esa cari no es un duende está bien simpática la cari se parece a la de encanto ya se me salió decirlo no lo ibas a decir ya lo dijiste no ya ya ni modo está me va a decir mi precio a todo eso por qué tengo el mensaje tuyo si he estado contigo todo el santo día porque solo así pudo sonar la canción de líder durante el intro del programa con razón vieron que bonita litofanía hicieron los de super impresiones 3d la verdad que sí está bien bonita hasta que ya ni la voy a entregar en una de esas me la ando quedando yo si no la viene a reclamar si no va a la fiesta de guantola a reclamarla no yo creo que ni así va a ir a la fiesta de guantola dice gary santiago a caray a quien a mirabel si la que canta la que empieza es que la empecé a ver cuando hay un día que me acosté como a las 2 de la mañana fue todo chismosa en el web la semana yo la empecé a ver creo que viernes de la semana pasada no jueves de la semana pasada y no la terminé de ver me quedé a la mitad dije ah esa muchacha se parece a la caricia pero ya no ya no la terminé de ver a ver si la termino ahora que que pueda pero iba bien la película es que hay que limpiar limpiar la imagen así poco a poquito ah para que quede bonita si si no esto es completamente nuevo para mi o sea todo esto cuando tu terminabas un dibujo lo escaneabas y ya simplemente lo lo recortabas cierto a mí se me ha sido hoy que tenía yo que recortar unas imágenes rayas bueno mañana dice Guillermo si Cari se parece a Mirabel que haga casting para Disney online la vez no soy la única que dice eso Cari en el gel porque no la estaba viendo así ay movió el tripie perdón amigos perdón perdón es una dice Manolo Matopa una vez un primo se quedó conmigo a ver una película por ende se quedó dormido en mi casa cuando estábamos viendo la película se cayeron unas cajas de zapatos que tenía al lado de mi cama los sacamos de onda los dos yo le dije tranquilo no pasa nada él me contestó no se cayeron las tumbaron y yo así de haches como fíjate como puede como puede ser como puede ser les digo que si hay cositas así medio medio yo tendría cuidado con eso no lo crees yo no creo en los fantasmas ni los monstruos cuando te parezcan a ver si tienes otra otra opción pues en teoría está falta el fondo pero ese ya se encargará super impresiones 3D de hacerlo falta una parte si lo que sea de cada quien en el ánex se pulga a la hora de poner fondos hace calor chicos no tiene calor pues si hace calor abriré yo la puerta pero no vas a querer no no si está bien yo voy a meter un extraterrestre de esos cabezones ojones así que el frío si va a colar no dice Eric Contreras ya no hay que escanear nada ya todo queda listo listo exacto por eso los escáneres también son tecnología que va para atrás pues si yo no tengo mi escáner de cámara plana dice Alex y para el fondo cuéntanos un poco de la historia de este personaje dice Alex bueno Betsy es una chica de la gran ciudad de Herbilot dice Alex donde vive que hace es un agente es un agente del complejo del líder fantasma y ella digamos que se dedica a estar infiltrada su edad así pequeña pues la hace que no pase como medio desapercibida luego está en lugares y situaciones donde no debería de estar y pues como es pequeñuela pues así como que no pasa nada es muy buena para andar en la ciudad de Herbilot y entonces la ciudad sería como su su lugar donde ella podría tener un fondo una ciudad muy barroca como barroco pues si muchos adornos churrigrescos así este quicios de puertas y ventanas muchas esculturas entonces yo creo que una ciudad barroca estaría muy padre para el fondo de este de este personajito así como león o como Guanajuato como el interior de la catedral de la ciudad de México como como si tantas tantas partes como el mismo estábamos viendo cuando la vaca también tenía cosas así bien extrañas ajá dice Manolo Matopa pues resulta a lo mismo que le estaba contando que él vio una pequeña personita que rozó las cajas y las tumbó las cajas y se metió en la pared o sea la atravesó yo para calmar lo le dije ya no va a regresar mándalo al ajo y pues ya seguimos viendo la pene Erick Contreras dice Gerdiló como Lancelot si tiene tiene cierta raíz bíblica la la ciudad si porque Alex quiere saber más para ponerle el fondo si pues es una ciudad medio entre amarilla y color hueso marfil muchas estatuas ajá entonces ella puede andar digamos ella no tiene como un uniforme de combate pero esta esta este atuendo que le estamos poniendo es como con el que puede adquirir todavía más más de su poder eso tienen que leer los cómics luego les podemos hacer un especial de Betsy luego que no esté tan cansado porque si se dan cuenta ya está la voz ya se siente agotada ya estás haciéndolo puras caritas de de si si es así la y no las puedes probar todas pues debe tener alguna chuncha aquí para hacerlo pero sería ponerse a investigar y se nos va a llevar más tiempo dice Alex vamos a ponerlo en Guadalajara como su pueblo de Manolo Guadalajara podría ser también tiene mucho arte mucho del como le dicen virreina tú ah ya como en la época de la llorana híjole quiero seguir dibujando pero ya me ya te estás cuajando ya me cuajo ya me cuajo ah yo pensé que iban separadito ¿por qué tiene su falda tío si parecen cabezas de alienígenas ¿verdad? si cuantos quieran si si son son alienígenas estos grises cabezones hojones tiene mucho tiene mucho que ver con la vida en el espacio con extraterrestres levanten la mano quien sigue por ahí amigos yo sé que ya muchos ya dicen ya muere ya ahí los dejo aquí está Alex está Eric está Manolo Matopa ajá está Caris está Juan también no sé si se han estado manteniendo esto va a ser divertido yo también sigue Cari Santiago ve no ya se va a dormir oye Cari no te preocupes si quieres ya rompe filas y corre a tu cama yo lo haría a Cari si querías no pero Cari le tiene mucho amor entonces hasta eso ya la la tele ya estaba yo dormido chicos no manches sigo haciendo caritas y me quedé dormido si siempre has tenido eso que luego hace las caritas y y te quedas en la mimisión primera vez en los programas que me quedo dormido mientras dibujo se los juro ya estaba yo en no sé qué galaxias ahora estabas haciendo la mimisión y te digo pues ya ¿qué más te falta? ya nomás sería borrarle todo el lápiz propiamente sí ya nada más es borrarle como el lápiz llevaba unas cadenitas aquí medio extrañas ¿no tienes el original? sí, sí, sí lo tengo ¿y para que le eches un vistazo? dice dice Alex Hanna está en espíritu Hanna dichosa de ella ya cayó caray Hanna sí ya me ganó pero nomás que acabe el envío ya me aviento mi cama y ya hasta mañana dice Eric póngale roncito al café para que tenga más energía o ya vamos al memismo al memismo Manolo Matopa dice has de traer los ojos de regalo a ver close más bien creo que tendría yo que abrir la puerta para poder enfriar todo ¿no? yo creo que es más bien eso ¿quieres labro? pues estos programas son de resistencia hay que resistir lo más que podamos yo sé casi ¿no? ajá sí creo que Hanna sí es así nos gana y todo ahorita vas a ver me voy a querer acostar voy a querer llegarme a dormir y voy a poner una pelicula y ya me duerme otra vez a las 12 de la mañana no y así en un círculo gigante ya nomás esto ya son como colitas cadenitas como cadenitas sí órale la de mojar ya falta poco falta poco muchos ya dijeron ya estuvo ¿no? ¿por qué siguen en pie de guerra? vamos todos en pie es la vez que más no sí no sí ha habido programas de feliz que han durado mucho lo bueno es que ahorita se está subiendo directito al YouTube si no estaría yo llorando para mañana sí para tener que subir un programa a YouTube ajá con decir que yo voy a dejar yo voy a dejar al niño porque se da el martillo pero estaba dormido les digo yo estaba yo buscando el trapo de agua el trapo para limpiar los pinceles ese Manolo mató clásico llegas a la cama te acuestas y se te quita el sueño jaja exacto Manolo no es cierto eso a mí sí no digo que sí es cierto a mí me pasa así bien seguido no tengo hijos pero a mí tampoco a ver que llene 34 o de 22 que llene a día de anime y no lo vemos como como ya estamos en lo último ahora sí ya ahora sí ya ya hay que llevar caritas también de ovnis no son ovnis son alienígenas no para aparecer Marcelo a corregirnos a ver ya casi acabamos ya que se acabó ya acabamos me acabó el je o no pues todos estuvimos unidos en esa travesía chicos yo apenas puedo creerlo que sigamos este aquí pero que estoy me dormí ahorita así así haciendo las caritas ya llevas dos horas seis minutos válgame Dios ya ya estuvo dice Eric ¿qué es eso ella? brillitos de Sailor Moon no ella no tiene poderes así como de la luna hay cosas de esas ¿no? tiene que ver más ¿sabes qué? ¿con qué? como con el Gornic el zombie ¿por qué? vean los mangas no digo vean más bien los cómics los cómics donde aparece Betty si con razón se me hacía raro si yo dije no si en los mangas ni sale ya bueno quién sabe si los vayas a sacar los otros cuatro van a salir eventualmente irán saliendo oh mañana mañana me la pierdo ¿qué va a haber? mira vuelta la tele arma mortal cuatro chicos ajá a las cuatro quince de la tarde aquí está qué bonita quedó quedó bonita ¿cuántos días estás así como perro de o borrar un poquito ¿cuál? de la estructura de lápiz dice este contra las fantasmitas de Ghibli esto no de la de la de la opalda ah también dice Eric contra las existen los fantasmas en el mundo de líderes pregunta pues si él es el líder fantasma lógico que te vieron haber visto alguno de un fantasma ahora que si qué tan real es el asunto ajá quién sabe ¿no? pero ¿a poco hay aparecidos y todo eso? sí muchos mitos oscuros en Herbie Love mucho 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 ¿no nos puedes contar uno? no porque cuento o dibujo si quieren le paro y me pongo a contarles porque para eso para eso tenemos un público que ya debería estar mandándonos no mandaron ¿qué gachos? ah dice Alex sí es cierto parecen los seres del bosque quieto no sé así que pareces así te hijo yo nomás leo dice sí es cierto parecen los seres del bosque ¿cómo le vas a quitar esa franja de la cara? con la goma solo hay que irnos a la capa del lápiz dice Eric Contreras ¿existen los duendes en el mundo de vida? ya lo habíamos aclarado lo digo por enésima así se dice enésima ocasión sí existen y son malos bueno como acaba de llegar Miriam siempre llega tarde dice ¿qué es eso que dibujas? se llama Betsy dice Karen Santiago tengo sueño y estoy haciendo una velita de cumple hay buenas fotos Karen para verla fotos 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 fotito dice Eric Contreras hay libro de cuentos del mundo de vida pregunta cuentos 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 cuentones los de la luz que luego llega ay dice miren que estaba durmiendo perdón vaya no va a poder ser la persona mía no es que si ya estamos a las 12 ay espérenme porque me mandaron acá como mensaje hay puya hay puya hay puya no tengo dos manos ay ya los seres del bosque sí es cierto como el cáncer están bien bonitos para hacer un dibujito dice Eric Contreras dice Miriam que le cuenten todo desde el principio no tendría la culpa ella sino nosotros vale es que se acaba de hacer un vaso del agua y ahorita se vuelve a acostar ¿no? dice Karen Santiago dice dice Miriam que dibujes todo de nuevo creo que nomás están troleando si es posible no no pero pobre Miriam mejor que vuelva a hacer la misión ¿no? si oye que está haciendo mucho sueño no si ah mira ahora si hace la mal limpiecita su carita aunque de las chatas parece como si trajera grasa en sus narices si me falta la nariz déjame entender en cual capa está de hecho en la que estoy tengo que borrarle dice Karen Santiago jaja no manches jefe ya vete a dormir ya arrastras las palabras verdad que si Karen ya como que ya no estoy en mi mejor time yo creo que casi no hicimos tantas cosas pesadas hoy aunque un día más relax no sé si estoy borrando el que estás borrando creo que lo estás borrando nada el lápiz como no mira es que de dónde estoy yo no veo es que más trabajo yo soy con que única merilleno oiga que le ponga a Alex su fondo en Nueva York andale Nueva York te quedó bonita la ahí está a ver si despierto creo que tenemos que hacer mediciones cada 10 minutos porque ya me voy a volver a dormir no no te digo ese programa va a ser como como muy muy memorable por el hecho de estar dibujando cuando ya está uno bien dormido dibujando y durmiendo lo que pasa es que yo dije este dibujo lo puedo hacer hasta con los ojos cerrados eso explica todo lo puedo hacer hasta dormido eso está explicando todo lo que lo que haces no pero si ve casi y te quedó así y si borras todas las líneas de hasta atrás a ver vamos a poner que se tape la creo que es con este no porque era otro era otra capa también ahí está si eso es lo malo de que tienes que practicar mucho porque además con que le quiten las líneas estas que salieron acá nomás agarramos la goma y le damos dejamos ir un poquito el punto para que la dejes bien limpiecita y la guardes así es ya vámonos díjese Erick con toda edad ya ya mandala a dormir no vaya a borrar lo que no la verdad que sí ya casi acaba dice manuel matopa es récord esta transmisión si oye si es récord récord dice Alex no puede solo oculta la capa de lápiz y eso dice Alex se ve bonita eh yo creo yo creo que ya más bien me van a poner a chambear más ositos no no posiblemente dice Erick Contreras dice es que la capa de lápiz se convirtió en la capa de trazo exactamente dice Alex a ver no puedes solo ocultar la capa de lápiz y ya era ya la está firmando de je dice Kari Santiago dice en vez de que ya sientes no si ya casi está así ahora ya 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 está acabando ya está poniendo el nombre ya más falta la firma y habremos acabado señorita se le va a contar el sueño a los jefes pues podría ser dice Estérico Contreras se tenía que decir y se dijo ajá ahí la lleva ahí la lleva yo te echo porritas aunque no se quieran porque a mí ya me duele que te asentas si como no ya ya fue ya está posiblemente hagamos retoques ah si te falta quitar esto de blanco no es que no sé en cuál capa quedó la de donde pusiste la del blanco ya eso yo no lo estoy haciendo ya está ya está listo listo chicos vamos a cerrar las transmisiones vamos a cerrar las transmisiones empezamos con frentes este el finaliza si quieres la de youtube youtube como se filaniza déjame acuerdo podríamos quedarnos aquí infinidesimalmente detenir detenir detenir